a servirte señores continuamos aquí en su espacio levántate Nueva York las personas que aún no se han suscrito este es el momento para que usted se suscriba a nuestro canal de Youtube ahí está en su pantalla el código QR para que usted acerque la cámara de su celular y eso lo va a enviar directamente al canal de Youtube de Levántate Nueva York además de este programa usted va a encontrar otro contenido diferente y cada vez un contenido renovado nuevo, diferente a Levántate Nueva York así es que si quiere ver nueva vez a Levántate Nueva York también lo puede hacer ahí y si no también puede ver todo el resto del contenido que tenemos colgado ahí en nuestro canal de Youtube Levántate Nueva York señores si, la discusión está muy buena pero va a seguir porque ahora tenemos un invitado que le va a agregar un poco de sazón a esta discusión que ya habíamos tenido recibimos y le damos los buenos días a José Miguel Sosa quien es secretario electoral de la seccional de Nueva York del Partido Revolucionario Moderno buenos días señor Sosa, bienvenidos muy buenos días y gracias por la invitación a Levántate Nueva York que no toque de qué de la mañana estamos a su sol así es señor entonces estamos discutiendo previo a su llegada de esta resolución que firmó que evacuó ayer la Junta Central del Partido Revolucionario 13-23 donde se reserva el 20% de las candidaturas amén de que la mayoría de los partidos políticos que van a terciar en las elecciones del próximo 24 que es el 19 de mayo del 2024 estaban en contra de esta resolución ¿qué tiene usted que decir a eso? mira la ley 33-18 desde que se aprobó faculta el 20% de reserva que tienen los partidos políticos para reservarse en las elecciones del 2024 igualmente que el 2020 entonces lo que ha pasado ahora mismo es que el presidente de la Junta Central Electoral Román Jaque ha aplicado la resolución que él mismo aprobó cuando él era presidente del Tribunal Superior Electoral en el 2019 donde la aplicación del 20% en vez de la totalidad del puesto va a ser por posesiones por diputados por senadores por alcaldes pero ese 20% no se va a dejar aplicar es decir que lo que no es igual no es ventaja porque el mismo 20% se va a aplicar para todos los partidos políticos lo único va a ser la metodología de aplicación que en vez de ser la totalidad de los puestos va a ser por posiciones pero que hay que ser el problema pero cuál problema porque el problema eso no se aplicó en el 2019 y el PSM se aplicaron y no hubo problema y el PSM ganó que la Junta tiene su facultad de buscar la metodología ahora la oposición yo entiendo que va a someter una resolución a veces eso se cambia y tiene su derecho va a someter al Tribunal Superior Electoral que estuve leyendo de manera tal que se pueda llevar a esa totalidad a nosotros en términos generales no nos preocupa mucho porque en el fondo es la aplicación del 90% es decir que no es que que le van a dar más le van a dar menos eso no es verdad pero eso no viola esta ley no, no la viola no 33 de 100 no porque tú dijiste bueno que al PRM le va a permitir tener un 35% al PLD un 20 o al partido de oposición un 20 no es así es 20% para todo el mundo y porque le es tan cómodo perdón al partido de gobierno respaldar como el único partido que le está haciendo a la forma de aplicación de eso porque ustedes están tan felices de que si se pueda hacer de esa forma y todos los demás partidos no que ventaja es que hay ahí o que diferencia no, no nosotros lo que pasa es que entendemos nosotros que lo que hizo Román Hacke es reivindicarse con la posición que él hizo cuando era presidente del tribunal superior electoral en el 2019 que él aplicó esa resolución de que sea por posiciones y que se aplique el 20% sin embargo es lo que ha hecho Román Hacke es que eso pero a nosotros en términos generales no nos da ningún problema de que sea a nivel de totalidad o a nivel como se aprobó ahora ahora no solamente está el PRM están dos, tres partidos más aprobando eso pero yo quería aclarar en esa parte porque no es verdad que hay una ventaja en términos de que tiene más ventaja para poner más gente no lo que pasa es por el nivel que se está haciendo pero como usted dice José que no lleva ventaja el partido gobernante cuando es tácito sobreentendido que si usted impide que de 32 provincias que existen solamente un 20% se van a reservar un 20% ¿cuántas candidaturas podrían pactar esos partidos políticos a nivel nacional? ahora mismo perdón 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 rebajenle lo del 20% y usted verá que en esas demarcaciones los partidos políticos no habrá alianza tendrán que ir solos esto es competir solo si el Senado hay derecho de unificación de alianza a los partidos políticos antidemocráticos claramente porque tendrán que ir solos y competir con el gobierno con todo el poder y el equilibrio de la democracia se sustenta sobre la base no solamente de las elecciones sino también del consenso hay que yo te quiero aclarar realmente no es verdad que no hay ninguna es el mismo 20% para el partido oposición como para el PRM lo mismo que puede aplicar en una provincia lo puede aplicar el PRM también lo puede aplicar para el partido oposición es lo mismo no es verdad que le da ventaja en términos de que le ponemos a gente eso no es así lo que pasa es que limita en términos de nivel de posiciones eso es lo único si yo por ejemplo voy a aplicar vamos a suponer el 20% vamos a suponer que yo quiero de ese 20% que se aplique a 90 diputados eso quiere la oposición pero la ley dice que vamos a suponer que para el 20% de los diputados para el 20% de los senadores para el 20% de los alcaldes para el 20% de los municipales es igual para todo el partido eso lo único que quiere la oposición según yo entiendo que le permitan a ese 20% aplicarlo como yo quiera eso es lo único pero no hay que le dar ninguna ventaja al partido del gobierno para que ponga más gente y entonces los síndicos que serán reelegidos que van a ser reelegidos están dentro de ese 20% o no van dentro de ese 20% eso no lo sabemos yo ahora no sé eso porque ese mismo 20% porque también ese 20% se va a aplicar para los síndicos ¿verdad? entonces si ahí vamos a suponer ese 20% el PRM puede coger 50 síndicos un ejemplo que si hay 20% eso no puede aplicar también los partidos de oposición 50 síndicos lo único que vamos a suponer que lo que yo entiendo que la oposición quiere que se le permita negociar 80 síndicos claro todo lo que dice la ley sobre todo todo lo que dice la ley si vamos a suponer pero le reduce vamos a suponer los regidores le reduce en otra posición porque al aumentar ese 20% de un renglón lo que hace que le disminuye el otro exacto pero también pero es un problema de estrategias políticas no es un problema pero no es un problema de la ley estamos llegando estamos funcionando ya estrategias políticas no es un problema de la ley claro que sí hay ventaja hay ventaja pero una pregunta ¿cuántos síndicos tiene el PRM actuales ahora? como 90 y pico ¿cuáles de esos van a ser reelegidos? eso es verdad todavía la comisión política del PRM está trabajando en ese sentido tú no te puedes decir cuáles son cuáles no exacto yo sé que va a coger un 20% de los síndicos un 20% exacto yo no sé dónde lo va a aplicar pero tenemos hasta el 2 de junio como dice la ley del 2 de junio como dice la ley para aplicar el asunto del 20% y el 17 de junio va a entregarse a la junta pero eso es lo que decía ahorita en mi comentario que es como usted dice ahora lo dice la estrategia es una estrategia que busca precisamente impedir que la oposición pudiera tener mayoría porque no es lo mismo es igual cuando vuelvo y reitero insisto en esto la competencia siempre será deslear con los gobiernos en cualquier no hablo solamente del PRM en cualquier situación en cualquier proceso electoral entonces yo pienso que el PRM debería debería echar a un lado esa estrategia y por lo menos no tiene necesidad es un partido que según los números no anda tan mal y el presidente no luce tan mal tampoco entonces yo pienso que tú permitir que el ejercicio democrático se imponga dejando a un lado esa resolución no corroborando no corroborando con esa resolución que a todas luces se entiende que se escena las garantías del proceso democrático será importante que el PRM entienda eso que sea garante de este mismo proceso porque este es luego la estabilidad de la nación sí pero en ese sentido yo te quiero explicar que no es el PRM ni la Junta Central Electoral ahora acuérdate esa misma resolución se aplicó en el 2019 y el PRM fue a elecciones con esa resolución y tuvo que sacar su 20% por candidaturas y no hubo y no hubo ningún problema y el PRM ganó las elecciones es decir que eso no debe ser motivo tampoco por una perturbación como que el país se va a acabar cuando no es así ¿por qué? porque no es porque fue así recuerden ustedes que el PRM hizo alianza incluso con el partido de fuerzas del pueblo y con otras instituciones a nivel nacional pero yo quiero explicar sobre eso que eso no es que se lo quita que no se haga alianza es decir los partidos de oposición al igual que el PRM puede ser su alianza y puede distribuir por ejemplo en función a como yo entiendo a los partidos que hagan su alianza es que limita porque si tú me lees espacio a los partidos de oposición por ejemplo que son los que más sufren yo no digo que todo el PRM no sufre a que solamente haga alianza en función de esas posiciones en vamos a decir son 60 y usted no lo puede hacer en 20 y entonces cada partido se va a ir igual esa es la idea del PRM mantenerlo del gobierno mantenerlo así porque mientras más de su unión si van individualmente cada partido es más fácil para el gobierno y para el PRM no es así esa es la estrategia que ustedes plantean yo lo que entiendo es vamos a sincerizar no 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 yo lo que entiendo es que ese 20% de esa solución no significa que da ventaja en términos numéricos no a lo mejor de poner más posiciones más personas en X nivel ya es otra cosa pero realmente no es de que le daban más oportunidades yo me acuerdo que en el 2020 los 7 diputados del exterior ninguno fue reservado por ningún partido es decir todos aquí fueron a elecciones y casi no se ha dado ningún proceso que en el exterior hasta ahora nunca se ha reservado porque no hay esa necesidad como República Dominicana que los partidos políticos hacen más alianzas allá y de Celo casi siempre se ha reservado para el asunto de la alianza pero tal como dice la ley permite que los partidos de oposición sometan a su pleno electoral una pero en definitiva para no seguir ahondando tanto y dejarle a la muchacha ¿es democrática o antidemocrática esa posición de la Junta? no yo la veo democrática porque el antidemocrático sería como que te dan una ventaja en términos numéricos de algunas cosas pero si tú dices la ley dice que se debe reservar el 20% de los partidos tienen por ejemplo la ley dice que se puede reservar el 20% para que no vayan a elecciones eso es lo que dice la ley 20% para que puedan negociar sin ir a una convención interna entonces eso se aplica para todos los partidos políticos lo único que ha hecho la Junta es que lo ha puesto por posiciones tuve que decir que se aplique ese 20% pero José dame aclararle a José porque va muy bien pero no estoy de acuerdo está defendiendo su posición y eso lo hable pero usted no cree que con el simple hecho de la Junta no escuchar a los centros de la democracia que son los partidos políticos en sus plenos y en ponerse está actuando de manera antidemocrática que es lo que se está planteando yo no me atrevería a decir eso ahora tal como te dije si los partidos políticos y oposición entienden que a lo mejor no favorecen esa posición o sea lo que tienen hasta en tribuna superior electoral se somete a instancia como lo están haciendo yo te voy a leer esta mañana que los diferentes partidos van a someter a instancia como pasó en el 2019 que el PRM sometió a instancia ahora que hizo Roma Jaque en ese momento que aprobó el 20% por posiciones nosotros tenemos que hay acciones con esa resolución señor Sosa usted cree entonces que esta decisión de la Junta Central Electoral favorecería el frente patriótico el frente opositor que se está gestando y que ya se ha hablado de eso ¿esto favorecería ese frente? yo no yo no creo no porque no creo que esa sea la causa para que la oposición se unifique en ese sentido yo creo que serían otros ellos a lo mejor toman esto como venta de lucha pero no creo que eso sea una cosa fundamental ¿por qué? porque ese 20% se aplica por la ley para todos los partidos políticos que siempre sentir que toman una posición pero puede haber otros temas que a lo mejor lo lleven a unificarse y no hay ese cuento entonces yo digo como en todas las cosas bueno no en todas pero varias bolas que ha tirado el gobierno que dependiendo de la reacción tiene que recogerla para atrás ustedes van a ver como reacciona la mayoría para entonces ver si se le lleva yo digo ustedes porque son los que más apoyan la posición de la junta ustedes como partido oficialista entonces eso como les decía antes a mis compañeros favorecería más incluso una unión de un frente opositor para reclamar para hacerle ver a la población que ustedes no están por el camino correcto que no están vietando de nuestras libertades de convocar una marcha y que dé resultados como lo mismo que le favorecieron a ustedes en el pasado proceso electoral porque tienen que reconocer que fue ese proceso que le favoreció bastante y ayudado por quien hoy es parte casi fundamental o principal de la oposición entonces mira cuando el gobierno ha tenido que rectificar una medida de la edad lo ha hecho en función lo ha hecho en función del gobierno central pero en este caso la junta central electoral es un órgano independiente nosotros como partido no tenemos que ver sino la junta fue la que tomó su resolución ya es un problema con asuntos de la junta y que como dije ahorita los partidos quieren someter una instancia al tema de su proyecto lo están haciendo tú ves entonces nosotros como partido no hemos tenido como dicen hay coincidencia lo que usted quiere decir lo que plantea para la lista y lo que hace la junta no pero vamos a otro tema porque no queremos apreciar antes de irnos para otro tema Francis vamos a saludar que dice aquí nuestro chat Sosa siempre está activo la gente está escribiendo y dando sus opiniones respecto a lo que estamos hablando acá y dice Beridania Recio buenos días bendiciones familia Lucy García dice hola buenos días dice Lucy saludo desde Plátano City suponemos que está en la República Dominicana y dice y por qué el sofoque y dice Heidi o le haga paradis si usted no es del PRM no tiene facilidad y eso no es democracia dice Heidi si el PRM sigue así cerrando camino no será gobierno de nuevo dice Heidi los partidos de oposición el PRM le están cerrando las puertas a todos los dominicanos para empadronarse la están poniendo difícil ah eso es un tema a ver qué hay de cierto en eso Sosa entonces para votar aquí en el exterior dice Club de Alta Costura buenos días una cosa es fuera del poder y otra es estar en el poder a la Junta le bajaron una línea directa ya ahí tiene que hay de cierto que dice que le están cerrando las puertas a la oposición no lo que pasa lo que dice no tiene razón porque es que la Junta no es del PRM es decir la Junta es un grupo independiente y siempre ha sido así y están todos los partidos es más inclusive hay más gente todavía de la oposición en la Junta que el grupo del PRM bueno por la experiencia que nosotros hemos tenido yo fui delegado político ante la Junta en el 2016 y tiene varios periodos siendo delegado y uno conoce eso bien es decir es la Junta que tiene que hacer su trabajo ahora en términos de empadronamiento Román lo ha dicho es decir hemos abierto inclusive ahora mismo están poniendo sitio aquí en Nueva York para que la gente vaya sin padrones e inclusive se va a comenzar un proceso en todos los aeropuertos de manera tal que todas las personas que viajan a República Americana hacen padrones en el aeropuerto así que yo creo que la Junta tiene un interés de inclusive de subir a un millón el padrón del exterior entonces yo creo que ellos han abierto en esa parte José ¿cómo anda su partido aquí en esta urbe qué están haciendo para seguir posicionando el partido gobernante aquí su partido ¿cuáles son sus debilidades aquí ya desaparecieron los problemas que habían así no hay inquina no hay división interna yo te puedo decir sinceramente al principio el partido tuvo su problemita con el asunto de las posiciones en cuanto a las posiciones aquí en el exterior de los compañeros pero ya se ha ido avanzando en ese sentido mucho y como siempre tú sabes que las dos pilas al presente de un partido traen a veces emociones y al principio un pro ya se resolvió ya tenemos una dirección ya colegiada ya están todos los compañeros integrados inclusive tenemos ya tres semanas saliéndose afuera haciendo asuntos de crecimiento lo he visto donde estamos por ejemplo en Manhattan en el prom en el prom en el prom es decir nosotros estamos en las calles haciendo un gran trabajo muy exitoso este fin de semana que pasó en Pensilvania en esa zona que había en diferencia precisamente por la posición sí pero ya se resolvió ¿cómo se resolvió? ¿se arrestó a quien se estaba imponiendo? mira que pasa los partidos han crecido mucho en el interior hay que reconocer por ejemplo y a veces en una demarcación tan grande a veces el compañero que quiere que se divida entonces por mí esto es tan grande debe estar en posición entonces eso sí son principales por ejemplo se crearon dos presidencias se dividió y se llevó un compañero y otra parte a otro pero no no afectó la totalidad del PRN o sea geográficamente hubo una exacto que sería una multiplicación no sería una división inclusive como se está pensando que dentro de nosotros en el prom se está pensando por ejemplo que se haga eso porque el prom por ejemplo tiene más votantes que casi que en todos los contratos por el hecho que tiene el dominicano hacia el prom en el prom tenía por ejemplo 82 mil votantes en el 2020 y ahora va a llegar a más de 128 mil votantes ¿y en Manhattan? en Manhattan tenemos 47 y puede subir a 57 ¿cuánto está el Bronx ahora? el Bronx tenía en el 2020 87 mil y la proyección que tenemos es que va a llegar casi a 128 mil votantes ¿pero tienen ustedes entonces algún tipo de estudio de encuesta que le dice que ustedes tienen que continuar haciendo esos empadronamientos ingresando porque ha habido ya gente que se ha ido que no está contenta porque no le han dado las posiciones los militantes que viven con el grito al cielo ¿ustedes entienden que eso que están haciendo se debe a que ha mermado la capacidad de organización de ustedes? no lo que pasa es que independientemente de que tú puedes decir que el poder a veces disminuye un poco pero no significa que tú no tengas que abocar los votos a la calle todos los partidos políticos tenemos que ir fortaleciendo nuestra estructura además de eso tú con eso tú chequeas quién no te ha empadronado porque ya que han llegado muchos dominicanos aquí entonces quién no te ha empadronado y nosotros pues se ha empadronado y ese trabajo estamos haciendo todos los partidos y en ese sentido falta está bien que la Junta Central Electoral comenzó esta campaña de publicidad de Empadronate sin embargo la sociedad en general o sea la comunidad dominicana aquí no está tan informada sobre el hecho de que porque tú votaste en la pasada de las elecciones tú apareces ahora yo tengo entendido que si no te empadronas no vas a aparecer claro no existe posibilidad no importa que tú hayas votado antes si votó en el 20 no importa te tiene que empadronar si votó en el 20 está está en el 20 pero ahora acuérdate que el empadron se forma a medida que la gente se va empadronando entonces lo que tenga en el 20 ya está empadronado ahora a partir de ahí pero tengo entendido que no es automático no tiene que la gente que ir a empadronar eso claro aunque esté está ahí pero tiene que ir empadronar para votar mira yo le hago una recomendación y eso es normal a todos los partidos políticos todos los partidos políticos chequeamos nuestro padrón claro porque eso es normal que la gente sea electoral y después por ejemplo que pasan elecciones ellos cierran los padrones tú ves y ellos ya manejan todas las informaciones entonces los partidos políticos tenemos constantemente chequeando tanto la gente que estuvieron en el 20 que yo creo que en eso se ha ido avanzando tú ves que nos juntan y nos metan ahora en lo que tenemos que hacer esfuerzo es por empadronar los que no están empadronados eso sí pero vamos a hacer una aclaración vamos a hacer una aclaración las personas que votaron se empadronaron en el 20 y votaron están empadronados ahora están empadronados sí claro lo que se les recomienda entiendo yo es que verifiquen si cambió el lugar donde usted va a votar en este 20 24 no todavía la junta ese proceso todavía está en los mismos sitios del 20 porque a partir de octubre ya por ejemplo que la junta se eligieron la primaria y todo entonces que la junta comienza a toda esa persona que se ingresaron nuevo a ponerlo en su circo que van y en su colegio nosotros teníamos 356 colegios en el 2020 se supone que van a subir como a 575 575 colegios es un gran crecimiento entonces que significa que hace la junta ahora que le agrupa entonces a personas que se pagaban nuevo y lo ponen en su circo entonces pues en su circo pueden variar de número pueden variar de sitio José Miguel los 356 colegios electorales en la ciudad de Nueva York en el 2020 en New York en New York un segundito también que hay de cierto con relación al padrón de que usted sabe que cada partido tenía su padrón y con teléfono de todo que la junta central electoral ahora va a suministrar solo nombres y psicólogos tú no vas a tener dirección teléfono ni nada en esos padrones eso es cierto o no es cierto mira ese es un pleito que hemos tenido si porque antes tú lo llamabas ahora ahí no 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 eso no es así oye cuando estamos en la oposición era lo mismo inclusive nosotros echábamos ese pleito con la junta nosotros echábamos dos pleitos con la junta por lo menos hubo uno que avanzaba un poco que era que si la gente se iba a impadronar ¿verdad? ah tenía que decir si se quería o no no tenemos problema acá si tú vives aquí en Estados Unidos en Nueva York de que tú te empadrones y tú llenas un asunto con tu dirección de aquí automáticamente tú quedas empadronado porque eso le creaba un problema a la gente después te volvió otra vez aunque tú fuiste a sacar tu ciudad no te empadronaste es una doble tiempo la gente aparte de eso la otra parte era que todos los padrones no venían ni con dirección ni con teléfono y la mayoría de los partidos teníamos que ir guiñándola buscando los teléfonos por otro lado entonces yo entiendo que esa parte de la junta también debía avanzar porque en ese caso los padrones debieran venir con los teléfonos de dirección ellos alegan que desde el punto de vista legal eso tiene implicaciones aquí porque tú puedes llamar a la gente y la gente a lo mejor se disguste porque tú puedes llamar a cualquier hora pero yo entiendo que no que los padrones deben venir con su dirección y su teléfono o sea que no es que va a haber un privilegio para un partido X nunca ha existido eso oye cuando estaba en la oposición y no manejaba eso pues yo lo veía pero hay queja de gente que han ido que han tratado de empadronarse dice pero yo nunca he ido a empadronarme yo saqué mi cédula y aparezco en equipartido ahora como es eso o sea si no se han empadronado usted dice que ahora quien saca una cédula o la actualiza en automático queda empadronado si pero yo creo que empadronarte no significa que tú estás en equipartido no no yo sé que ahora parejo en tal partido eso es porque la gente a lo mejor pone porque la gente lo que sea todos los partidos hacen eso que no es lo correcto entonces empadronarse cuando tú vas por eso usted se echa un pleito habilitarte para votar claro oye empadronarse es un cambio de dirección exacto yo voto en Santo Domingo estoy aquí ahora yo quiero cambiar mi dirección para acá porque a veces a veces hay que ponerse lo más suave va a decir que empadronarse no un cambio de dirección exactamente usted está sentado en la Junta Central Electoral y tiene derecho a ejercer el derecho al voto en el exterior eso es hay que aclarar a la gente para que sepa de qué se trata en el día de ayer la encuestadora Aziza reputada ha sometido varias encuestas al escrutinio de la población parece ser que en muchas ocasiones ha acertado y en otras no así como la Galo también sometió una encuesta que fue muy cuestionada ¿cuál es la realidad? en realidad valga la redundancia ¿ustedes creen en esta encuesta que se produjo ayer? ¿ustedes creen en las encuestas? sobre todo ¿ustedes creen en las encuestas? esa es la primera pregunta y lo otro es ese 38.2% que obtiene Luis Abinader y Leonel Fernández un 36.2% 30.3% Abinader 38.2% Leonel 36.3% y Abel el candidato del PLD posible candidato ya se puede decir 19% ¿cómo ven ustedes ese resultado que presenta a esos dos líderes como en un empate técnico y que se está debatiendo por cierto esto bastante en la sociedad dominicana y hasta aquí ya lo he oído ¿ustedes creen que eso es cierto? si creen en la encuesta sobre todo nosotros creemos las encuestas porque no se frena a veces en el momento pero también la mayoría de las encuestas si tagalos si tagalos diferentes diferentes encuestas han salido Luis por encima del 50% 52 54 que esa es la realidad lo que pasa que también las encuestas dependen de quien las pague también entonces a veces hay encuestas que quieren posicionar un candidato así llegar a una posición y ya eso viene siendo como un marketing político eso es lo que nosotros entendemos pero no significa que la encuesta también se puede usar como un instrumento de trabajo pero la mayoría de las encuestas se ve que el Luis está por encima del 50% que si trabajando fuertemente nosotros vamos en primera vuelta ahora yo reconozco que todas las encuestas que yo he visto que han participado Lionel está en segundo lugar entonces ¿cómo usted dice que las encuestas dependen de quien las pague? entonces ¿cómo creemos en que es una realidad real lo que estamos viendo las encuestas? hay encuestas hay encuestas que son más más creíbles que otras depende de quien la pague usted dice no 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 hay ciertas encuestas que los partidos políticos manejan que a veces no tienen esa trascendencia así como otra encuesta y tienen ese prestigio que se cuida mucho más que otra como la Galo usted está diciendo la Galo o sea usted cree en la Galo la última encuesta Galo yo creo en la última encuesta Galo independientemente que el propio Rafael Acevedo haya dicho que cometieron errores se coló se colaron muchas cosas por los sedimentales Sosa ¿cómo va el crecimiento de los nuevos votantes? ustedes como partido que están haciendo su propio trabajo de empadronamiento de engrosar más personas a su partido ¿cómo van los nuevos votantes? mira tal como está yo me he asombrado con el crecimiento que ha tenido ahora mismo a nosotros los nuevos votantes es decir teníamos 197 mil votantes en el 2020 y ya vamos a más de 300 mil en el exterior en el caso de Nueva York es decir hemos aumentado más de 60 mil votantes ¿297 mil son totalmente en el exterior? fueron en el 2020 ¿en el exterior? no, no solamente en Nueva York en Nueva York en Nueva York en el total en el total del exterior subió a 597 mil 595 mil 879 subimos en todo el exterior y de eso Nueva York tenía 197 mil 516 ¿y ahora Nueva York 500 ¿cuánto tiene? ahora Nueva York está como en 265 mil votantes pero la proyección que hemos hecho sí pero ustedes de eso ¿cuánto tienen aquí? ¿son la mayoría todavía? claro nosotros nosotros sacamos por ejemplo en el ahora un 72% nosotros la proyección que tenemos que estamos en un 67% si aunque baja un poquitito pues se mantiene por encima de los 60% si han mantenido entonces la gente activa con el PRM independientemente de que hay muchos gritos que no le han dado nada que se ha quedado a la elección del PRM mencionan a Natalí que a una serie de gente que se han quedado con las posiciones eso es cierto mira lo que pasa es que el dominicano y se lo he hecho a mucha gente está más pendiente casi que nosotros lo que viven allá de lo que pasa en la República Americana y vota más por lo que está en la República Americana ya hay temas como la corrupción como el asunto de manejo de forma democrática que mucha gente del interior lo han valorado yo te digo que es verdad que hay gente también que se dibuta por asuntos de las posiciones y eso más es internamente casi que hacia afuera porque nosotros hemos visto en cada vez que vamos a la calle que se mantiene todavía el flujo de simpatía hacia nosotros que no hay como ese asunto contra nosotros usted me está diciendo esa visibilidad que tuve ya antes va a ser que nosotros sí, exacto pero pero ustedes le han garantizado que han hecho ustedes mejor dicho o sea para garantizarle ese voto con la diáspora como dice ustedes le han dado muchas queje yo muchas reivindicaciones mira por ejemplo en el caso de los servicios los servicios que es lo que la mayoría del dominicano cuando viaja quiere nosotros tenemos aquí para sacar por ejemplo la licencia tenemos el caso de la aduana que tú puedes ir aquí tenemos el caso del seguro de salud Senasa tenemos por ejemplo ya también se puso una oficina de interior de policía para los permisos de la pistola seguro Senasa y tenemos otro otro tipo de 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 servicio yo sé que hay un tema que es bien difícil porque lo maneja más los intereses grandes como el asunto de los vehículos que muchos dominicanos quisieran en el exterior que bajaran de 5 años a 7 o a 8 que yo estaría de acuerdo pero en todos los gobiernos ha tenido escollo yo me imagino que por lo grande interés que haya de los asuntos de los diners definitivamente eso eso es así no definitivamente decía con relación a eso pero dice que se mantiene ese fervor de perremeístas y que no le ha bajado al contrario mejor le ha subido porque los con el padronamiento le han sumado adeptos sin embargo hay una buena un buen porcentaje de la población que no está tan de acuerdo cada partido que hace una actividad lo llena la fuerza del pueblo lo llena el PRD está tímido porque las cosas están así pero hasta el propio PRD que está ya en cuarto lugar hace actividades y la llena ¿cómo ustedes pueden medir esa esa suma de adeptos al PRM y simpatizantes de la gestión actual de gobierno? Mira yo le decía a unos compañeros antes de ella y digo yo tengo que hablar de la oposición que cuando Luis comenzó en el 2016 ¿verdad? que Luis está yo como querían siempre minimizarlo y Luis trabajando y creciendo trabajando fue el propio partido yo y por eso también yo tengo como partido tú ves entonces ¿qué pasó? Luis gana ¿verdad? eso no pasa ahora tú dices ok que los dos partidos pero casi todos los síndicos de República Dominicana están pasando al PRM en su mayoría así ahora mismo sucedió por ejemplo con la síndica de Inver con una con casi con todos sus dirigentes pasó al PRM entonces el crecimiento ha sido real pero se están reflejando las encuestas pero nosotros también están juramentando a vida estaba hace un tiempecito mucho más alto y ahora me dicen varias encuestas que van a un 38 o sea ¿qué decir eso? ese eso de PLD de la fuerza del pueblo y de otras organizaciones de PRD no se ha traducido en beneficio en beneficio per se para esa organización según la encuesta que nosotros tenemos y según la mayoría de las encuestas Luis está por encima del 52% y en ese mismo contexto existen corrientes de su propio partido que están de acuerdo con la relación del partido como tal pero no del candidato porque tienen ya dos oficializados como son Guido y Ramón Aguquerque ¿qué va a pasar ahí entonces? porque cuando el pastel se divide la cosa queda más chiquita no, no, no eso no tiene es normal que los compañeros tengan sus aspiraciones y el permitido en el caso de Guido y en el caso de Ramón Aguquerque ahora el partido aprobó que va a haber una convención primaria con padrón cerrado entonces ¿qué significa eso? que ya a final de octubre cuando se hagan las convenciones ahí se va a definir yo estoy convencido que va a ser Luis Abinader pero se le va a dar oportunidad que los compañeros compiten internamente José a propósito de lo que acaba de decir entonces usted asegura que Luis Abinader se va en primera vuelta porque si tiene un 52% si tiene un 52% entonces ganaría las elecciones en primera vuelta no hay que hacer nada no hay que trabajar porque pero pero esa es la realidad del momento no se explica que algunas cosas pueden cambiar pero lo que tenemos que mantener con el ritmo de trabajo sin triunfalismo decían los compañeros que tenemos que trabajar como si estuviéramos en un último lugar porque las circunstancias constantemente cambian siempre esperemos que sea para favor de nosotros pero José el presidente de la república en sus diferentes recursos al país que ha realizado ha dicho que el entorno internacional la crisis de la guerra de Ucrania con Rusia los comoditos internacionales en su momento el asunto de la COVID o el COVID han limitado el crecimiento no solamente de la república americana sino de muchas naciones en el mundo y que eso ha repercutido en la salsa de los productos de primera densidad en la República Dominicana entonces usted cree me está diciendo que Abinader en el tratamiento electoral en medio de ese escenario internacional que el propio Abinader dice que le favorece ha crecido al extremo de colocarse a un 52 cuando las pasadas elecciones en su mejor momento con un alianza y con un partido gobernante totalmente dividido ganó elecciones con un con un 53 ¿verdad? por ciento usted me está hablando con un 52 casi 53 y usted me dice ahora mismo que mantiene el 52% medio de ese escenario usted no cree que es mucho decir mira lo que pasa que el pueblo dominicano es inteligente a alguien le tocó tomar el poder en una situación bien difícil con una pandemia a nivel mundial sin embargo en un promedio casi de 7 o 8 meses ya el país estaba viendo por la aplicación correcta que hizo el presidente del asunto de la vacuna del trabajo es decir del mantenimiento del turismo en cuanto a que todo el mundo aplicara su protocolo y eso hizo que el país se abriera rápidamente e inclusive en términos macroeconómicos Luis Néstor siempre le ha dado continuidad del Estado de hacer su positivo se dejó el mismo gobernador del Banco Central que reconoció que había un buen trabajo cuando el PLD por el asunto macroeconómico Luis mantuvo esa parte porque era necesario para que el país estuviera el empresario invirtiendo y eso ha sido positivo entonces la gente ha estado viendo igualmente por ejemplo continuó con el desarrollo del tren del esférico ¿por qué? porque la gente tiene que entender que el Estado se debe de continuar del Estado porque todas se utiliza un recurso y porque yo llegué lo dejó perder y es un recurso que se pierde entonces la gente ha valorado positivamente esa parte de Luis independientemente de que ha habido ciertos problemas con los commodities y con los precios que ahora mismo el amigo el doctor Fernández afuera casi lo reconoció porque dijo los problemas ahora son globales señores la conversación está muy buena quisiéramos seguir pero ustedes saben como es el tiempo aquí en televisión le queremos dar las gracias y dejar las puertas abiertas para futuras participaciones a José Miguel Sosa secretario electoral de la seccional de Nueva York del partido revolucionario moderno muchísimas gracias José muy bien estamos a solas muy buenas muy buenas muy excelente y con esto nos vamos señores a una breve pausa regresamos en breve con Levántate Nueva York a un un a un a un